Ya se acabó lo que os había dicho y a alguien le llegó la sangre a la cabeza. Después os voy a poner las fotos de cómo se ven los picos de Europa aquí. La cuadra que es válida para hacer una vivienda, incluso a ampollar y hacer dos viviendas, por 23.500 al precio. Nos ha costado, pero es que cuando vean las fotos, ¿qué queréis? Tenemos un buen sitio, estamos en el oriente, tenemos agua, tenemos luz, el suelo es urbano. Y solamente 23.500. Y mirar las fotos hoy, cómo se ve desde aquí. Esto ya no, o sea, no me digáis cuánto vale. No, por favor, por favor, no. Ya tiene nuevo dueño, que se va a firmar en la notaría de Cangas de Orís. Esto es la realidad. Por la mañana, tomando un café con los propietarios, coordinando que estuviera todo correcto, viéndote a las fincas, hoy por la mañana. Esto cerrado, pasote a finca, que os sacaremos a continuación. Y es la realidad. Se está vendiendo y producto como este. Si tú no estás atento, si tú no ves la oportunidad, da igual, ponte gafas. Las gafas es esto. Mira bien el canal, que te lo estoy diciendo. Cuando te digo y piso un terreno y te digo, míralo bien, míralo bien, esta es la realidad. Y después me dejáis buscando mil fotos. Centearos que lo bueno está en Asturias. Agua, sol, lo tenemos todo. Venid, 984280228. Pero ojito, esta ya no, porque perdiste la oportunidad. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.